edinson cabani termina contrato con el psg el próximo verano y un par de voces de mucho peso lo ubican con boca juniors en primera instancia fue su ex compañero de la selección de uruguay diego forlán que durante una entrevista con radio del plata declaró que ve muy viable su llegada al club argentino ya que cuenta con el perfil necesario para ser figura me lo imagino jugando en el cheneise es un futbolista de lead además de un desafío muy grande y lindo por otra parte jorge bermúdez consejero del equipo argentino fue contundente en declaraciones al diario olé edinson cabani quiere jugar para nosotros no creo que la situación de cabani sea una cuestión de dinero es un deseo real y creo que las señales son claras él quiere jugar para boca sentenció así que todo parece indicar que la próxima temporada cabani cambiará parís por buenos aires ya que nos encontraste no nos pierdas suscríbete a nuestro canal de youtube de tele mundo deportes